Hola mis amiguitos de youtube estoy con un nuevo video que en este video voy a mostrar por primera vez mi cara, bueno pues nomas llevo un video, pues esta pequeña poni es mi revipasta se llama Alia y es hija de Ben Drauner y esta enamorada de Rijak, bueno en este video voy a enseñar por primera vez mi cara, pues espero que les sigan gustando si les gusten mis videos, ah si, les tengo un especial del día 23 de marzo o agosto o abril no se que se de este día, bueno pues voy a enseñar mi cara por primera vez en youtube hola mis amiguitos de youtube, tengo un nuevo video, aquí presentando mi cara, si nunca me viendes que voy rumbo a mi cuarto, hi! bueno espero que les guste el video y espero que me siguen en, que me den apoyo a suscribirse en mi canal, chao! chau! 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 Gracias.